La barca huella bien bonito con los armados Si tan sin piedra imaginarás tú El color que me has pegado El color que me has pegado El silencio de esta pita sol En el viento en todo el sol Siento que me vuelvo loco Yo es que tira y poco a poco Yo estoy perdiendo la razón Siempre estuviera y imaginarás tú Que no me estás sufriendo Me guías a mi lado Arrumpir para el pasado Y quizás tú eres tú Que no me estás sufriendo El dolor que me has dejado Me cuesta en estos labios Que un día te exploraron De arriba a palco y palmo a palmo Por las noches desaciado Recuerdo yo de tristeza Que no me falta tu dolor Mis ojos ya están cansados Y quizás tú eres tú Y quizás tú eres tú El dolor que me has dejado El cuerpo y estos labios Que un día te exploraron De arriba a palmo y palmo a palmo Por las noches desaciado Por las noches desaciado Estoy llorando por ti Por mi amor A mi amor A mi amor Y quiero solo a mi amor A mi amor A mi amor 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 Amor